Tu sabes cuánto te quería, te lo dejaste Me viste llorar y terminó Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan alto, había antiguo porque te perdí Te juro mi vida que el sol vence con tu decisión Porque te juro justo que merecía una explicación Ya no te busco, no te confieso que no te olvidé No te olvidé, pero eso no quiero decir No te olvidé, pero yo no quiero decir lo que más necesito No te espero, no te preocupes Si te veo, pero yo no quiero decir que te no sé No te olvidé, pero yo no quiero decir lo que más necesito No te olvidé, pero eso no quiero decir lo que más necesito No te olvidé, pero yo no quiero decir lo que más necesito No te olvidé, pero yo no quiero decir lo que más necesito No te olvidé, pero yo no quiero decir lo que más necesito ¡Gracias!